Con la satisfacción de haber formado parte de un proceso que ha marcado un antes y un después en sus vidas y en sus derechos sociales, llegaron los representantes de la Federación Nacional GLBTI. Han pasado muchos gobiernos y nosotros hemos seguido luchando hasta que vino la Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa, acompañado de algunos ministros, y nuestro trabajo constante ha hecho de esta realidad. Una de sus principales representantes, hoy candidata a la Asamblea Dayan Rodríguez, destacó varios de los logros alcanzados durante estos 10 años. Como por ejemplo el tema de la unión del homosexual, 104 centros inclusivos, el tema del reconocimiento de la identidad de género de las personas trans intersechas en el documento de identidad. En las próximas elecciones se reflejará uno de estos avances importantes ya que con la ley de datos se dio paso a que quienes hayan cambiado la palabra sexo por género en esta ocasión puedan elegir en qué fila votar. Porque ya tenemos una identidad con la cual nos puedan identificar femeninamente. Desde el Ministerio de Salud se ha trabajado de forma permanente en varios temas, uno de ellos la salud sexual. Al uso del preservativo como mecanismo de protección no solo para planificación familiar, sino lo que llamamos la doble protección para evitar las transmisiones de las enfermedades de transmisión sexual. Un objetivo por fortalecer es el control de aquellos centros donde se colocan polímeros en personas de la comunidad GLPTI. Se ha utilizado de manera irregular y esto ha generado graves problemas de salud a varias personas y entonces hemos trabajado fuertemente de la mano para una campaña comunicacional y también hemos emitido ya una normativa. Ya durante la reunión el presidente mostró su preocupación por este tema. Esas ciudades pláticas se ofertan como discos compactos dos por uno y siempre una ciudades tremendamente peligrosas. Desde la inclusión económica y social la idea es fortalecer los espacios laborales para las personas de este grupo social. Para poder hacer una especie de chelic y revisar dentro de las inspecciones que hacen posible escaso discriminación y de ahí evidentemente faltarlo con los temas judiciales. Es la conclusión de una fase donde hay importantes cambios que esperan continúen con cualquier gobierno que tome la batuta. César García, Ecuador TV